Sí, Antonio, lo que pasa es que sucede algo muy parecido a lo que pasa con Scioli, ¿no? Es cierto, Insaurralde mide, es uno de los candidatos generalistas que mejor mide. El problema es que no soportan el histeriqueo, el coqueteo que hizo con Massa el año pasado. ¿Qué te dicen en Casa Rosada? Nosotros lo hicimos ir a Brasil con el Papa. ¿Vos te acordás en 2013 que Cristina estaba invitada a ir a Brasil cuando viaja el Papa? Y le dice, vení, vení conmigo Martín. Y lo lleva a Insaurralde a sacarse una foto con el Papa Francisco. Bueno, era cabeza de lista de diputados. Era cabeza de lista de diputados. A ver, es cierto que Jessica Sirio y Marcelo Tinelli lo ayudaron mucho, pero Cristina lo impulsó y lo hizo pasar de intendente de Loma de Zamora a ser una figura conocida como primer candidato a diputado nacional. Entonces, el kirchnerismo puro y Aníbal Fernández que dice eso, se siente un poco traicionado por esta persona que estuvo coqueteando con Sergio Massa. Por eso, un poco acá lo que decimos es, se parece que se está quedando sin el pan y sin la torta. Sin el masismo y tampoco sin el kirchnerismo. Vos fijate cómo todos contra mí, todos contra Martín Insaurralde. Ayer, Diego Bossio dijo, el bailando lo marea. ¿No? Como diciendo, mucho Tinelli, demasiado Tinelli. Juan Patricio Mussi, que también es precandidato a gobernador, ahora te voy a mostrar la cantidad que hay de precandidato. Dijo, Insaurralde traicionó al electorado y a la presidenta. Por eso hoy Aníbal sale y dice, se cagó en todo el mundo, ¿no? Con esa vehemencia anibaliana. Y después, este es Mario Porto, que es diputado nacionalciolista. Dice, no puede ser candidato. Insaurralde no puede ser candidato. Si estuvo dudando, si ser oficialista o ser opositor todo el tiempo. Entonces, y hay muchos más. Diana Conti también le pegó y dijo, seguramente no va a ser candidato. El problema es que hay un montón de candidatos en la provincia de Buenos Aires, más allá de Martín Insaurralde. ¿Sabes cuántos hay? 11. 11 pre... Todos del mismo partido. Vamos a ver cuántos quedan. Vamos a ver cuántos quedan. No van a quedar 11. Este es el tema. Yo creo que van a filtrar dos, máximo tres fórmulas. Hicimos un equipo de fútbol, porque 11 te da justo para... ¿Vos decís que llegan a la interna con dos o tres de los 11? Yo creo que sí. Se van a ir bajando. Para mí van a filtrar. Son tantos. Uno es Bernie, que estuvo acá, nos peleamos el otro día, el secretario de Seguridad, que él dice, yo soy candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es mediático, que mide bien también Sergio Berni, que tuvo ese episodio con Nisman, que ayer discutíamos, que tal vez lo hizo caer un poco las encuestas. Otro es Julián Domínguez, lo pusimos de cuatro, porque es raspa Julián, ¿no? Que tiene, que es amigo del Papa, que es amigo del campo, fue ministro de Agricultura. Tiene bajo perfil Julián Domínguez. Antonio, me parece que si vos vas por la matanza, por José Paz, Julián Domínguez, no sé, es el 8, no, no lo conoce mucho. Menos conocido seguro que algunos que están más mediáticos. Diego Bossio. Bossio está levantando mucho el perfil y él dice, yo sigo siendo candidato, ¿no? No mide mal Bossio. No, no mide, bueno, de hecho él hizo trascender encuestas propias que lo daban primero. No, me veo más allá de la del no mide mal. No, no, no. Y tiene, detrás tiene una caja importante como es el ANSES. Claro, una caja, muchos recursos y eso lo ayuda para la campaña. Y Zaurralde tiene una intendencia. Sí, pero tiene el nivel de conocimiento propio de todo el pasado. Hasta ahora los que vas nominando son bastante fuertes, ¿no? Sí. Imaginando a quién van a bajar. Ahora empezamos a... Bueno, Patricio Mussi, que estuvo acá con nosotros, intendente de Vera Sategui, también tiene caja. A mí me decían ayer en Casa Rosada, tal vez iría de candidato a vicegobernador de alguien. Tal vez lo bajan para ser vicegobernador. El chino Navarro, bueno, ahí más complicado. Él dice que es candidato. Martín Sabatella, hombre del AFCA, también se suma, me parece que ahí tampoco, ahí tampoco hay muchas chances. Bueno, Insaurralde, lo decíamos recién. Fernando Espinosa, este es un peso pesado de vuelta, ¿no? La Matanza también estuvo acá la semana pasada. Y lo que pasa es que es la Matanza, Antonio Soledad. 900.000 electores tiene la Matanza. Yo no te digo que los 900.000 son todos de Espinosa, pero, bueno, es importante. Y nos quedan Castanieto, que es el vice de Alicia Kirchner, no muy conocido, es cierto, que es ex arquero de gimnasia de Lima de la Plata, flaco alto, buen arquero, me contaban hace mucho. Santiago Montoya, ex arba, hombre puro de Scioli. El presidente del grupo Vapro. Exactamente. Me parece que Scioli lo quiere meter como vice, Galván. Sí, yo lo veo más ministro de Economía, así que por ese lado. Y hombre de mucha confianza de Scioli. Y finalmente, Gabriel Mariotto, que hoy está más cerca de Scioli que del kirchnerismo. Increíble, lo pusieron como comisario político del sciolismo y Scioli se lo terminó comiendo políticamente. En fin, son 11. De acá, si me preguntás, yo creo que Berni, Domínguez, Bocio e Insaurralde, estos cuatro, ¿se ve? Berni, Domínguez, Bocio e Insaurralde, son los que tienen más chances de ser precandidatos a gobernadores y todo lo demás me parece que se podría... Vamos a ver lo que pasa. Esto es futurología, pero me parece que son los que más chances tienen. El problema de hoy se llama Martín Insaurralde. Miden, pero el kirchnerismo, evidentemente, el kirchnerismo puro no lo quiere.